Integración para el desarrollo fue pensado en base a uno de los principios del mutualismo que justamente es integración para el desarrollo y lo que plantea es un poco lo que se estuvo expresando en el acto de apertura digamos que la fortaleza del movimiento se ve incrementada, aumentada cuando existe una integración proactiva de las entidades mutuales y la idea de este lema y para este congreso es justamente trabajar en mejorar, en fortalecer esa integración de todas las mutuales de la provincia, digamos la provincia se caracteriza porque tiene zonas donde el mutualismo concentra mucha actividad como lo es el Valle Inferior, como lo es el Alto Valle y la zona atlántica y bueno la idea es justamente integrar todas esas regiones las entidades de esas regiones para mejorar la interacción y sobre todo la posibilidad de que las entidades puedan articular sus diferentes servicios que hoy tengamos esta mesa, que tengamos esta presencia y que muchos hombres y mujeres del movimiento de toda la provincia estén aquí no es una casualidad, tiene que ver con esa integración que estamos proponiendo o esa premisa que estamos planteando en este congreso porque cuando los tiempos se ponen difíciles el asociativismo gana protagonismo y se llena de sentido porque las personas o las familias individualmente se encuentran con desafíos que a veces son muy difíciles de afrontar en soledad así que asociarnos, construir consenso, juntar fuerzas en los distintos grupos en los distintos sectores de la actividad es fundamental para ello buscamos alternativas y el asociativismo es una alternativa lo que pasa es que, claro, esta inflación también pone en riesgo los resultados que por ejemplo, en materia de salud, recién Pedro lo mencionaba tenemos, porque claro, los medicamentos crecen a un ritmo el aporte del afiliado crece a otro ritmo porque si no sería imposible de pagar la cuota y empezamos a entrar en crisis lo vemos en el sistema de salud nuestro el sistema IPROS que casi no tengo que decir nada porque Pedro ya lo dijo todo y realmente IPROS no solo sostiene la salud de los trabajadores del Estado ahora ha abierto sus puertas a otros trabajadores sino que además sostiene todo el sistema de salud de la provincia porque gracias a los aportes y a los pagos que hace al sistema privado se sostienen las clínicas, se sostienen también los médicos y las asociaciones de médicos así que el asociativismo tiene un protagonismo y vamos encontrando nuevas formas de lograr resultados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!